Ven, ven ya Vino, ven otra vez Ven a embriagarme más Te quiero olvidar Ven, ven ya Vino, hazme olvidar Los dulces días de amor Te recuerdo vos dos Recuerdo vos Loco estoy Al domar Porque así no volverá Estoy mal Y lo sé No lo puedo ya evitar Y yo, ven Mezclaste en mí Ahora que solo estoy Y qué tristeza Mi corazón Loco estoy Al domar Porque así no volverá Estoy mal Y lo sé No lo puedo ya evitar Vino, ven Mezclaste en mí Mezclaste en mí